¡Suscríbete! De la fuente de poder Thermaltake Smart 550W 80 Plus Bronze Al fondo tenemos acá el equipo que vamos a hacer el upgrade Ya tenemos extraída la fuente de poder que en este caso era una más básica Como podemos ver acá es una espectra que tenía puesta este equipo Pero esta ya no sirve así que vamos a hacer el upgrade De la nueva fuente que tenemos acá y el unboxing obviamente Ahí vamos a revisarla Esta es la Thermaltake Smart Series 550W Plus Bronze 80 Plus Vamos a revisarla Vamos a vernos cómo es Tenemos aquí el empaque original Todavía no la hemos abierto Bueno, esta en sí es una muy buena fuente La averigüé porque este es un equipo A pesar de que tiene su tarjeta gráfica y todos los componentes No es un equipo gamer Pero tiene las cualidades y más se utiliza más para trabajo Entonces esta es una buena opción Dentro de lo que es precio-calidad Tenemos la garantía de 5 años de Thermaltake Tenemos la tecnología ERP Que ayuda al medio ambiente Buen performance Haswell Ready Y tiene la característica Por ejemplo, todas las fuentes de poder Digamos de la nominación gamer O más o menos de una buena calidad Vienen con cables reforzados en malla Si ustedes lo saben Esta en particular No tiene el clásico cable de malla Que es por ejemplo como lo trae esta fuente que está acá Este es el cable de malla Sino que viene con un cable flat Que se llama Bueno, vamos a abrirla Bueno Aquí pongo rápidamente la parte posterior Tenemos que Tiene un ventilador de 12 centímetros El cual está Es bastante silencioso Y tiene un muy buen rendimiento Digamos para uno que quiere Ocuparla digamos 24-7 Equipos que nosotros mantenemos Con harto trabajo Muy buena y recomendada Vamos a abrirla Aquí Bueno, vamos a abrirla así Tenemos Cable de poder Viene obviamente de aquí para Latinoamérica Esta es la conexión que trae El cable norteamericano Que digamos que es con las 3 patitas Que está ahí En este caso Necesitamos usar este tipo de cable Necesitamos un adaptador O un adaptador de corriente Que se coloque aquí mismo O si no Tener una zapatilla Cual correspondiente Para hacer la conexión Tiene con esto Más Los Unos tornillos Y Aquí Tenemos un Una especie de Un pequeño manual Ahí sí De Thermal Tech Que es la póliza de garantía Aquí Tenemos la puente Vamos a revisarla rápido Y El manual Este sí es el manual Porque la anterior era la póliza Thermal Tech Indica la cantidad de componentes Esta tiene Una pin de 24 Para la placa Más El conector ATX Tiene un conector de 6 Más 2 pin O sea 8 en total Para PCI Express Tiene Tiene 6 SATA Y Conector para Sí Tiene para Para lo que es usada Como disquetera Flowpy Y conector Molex Aquí No hay nada más Retirar la caja Y Tenemos Así La fuente Viene aquí Con una pequeña bolsita De Vamos a retirar Y Esto es lo que Yo decía Con el tema Del cable flat Como podemos ver acá El cable flat Es Ultra delgado No viene con La típica Maya Lo cual Lo encuentro bastante Conveniente Para las personas Que les gusta hacer Modding O Lucen más Sus PC Digamos Con una tapa De acrílico O con una ventana Miren como viene El El Conector para Placa Entonces Esto Queda doblado Así Mucho más Estéticamente Limpio Y Acá Tenemos la Fuente de poder En sí Termal Termal 550W 80PLUS Bronce De 82% De 88% De eficiencia Máxima Ahí tenemos Todos los datos Hasta 5 años De garantía Por proveedor Buena fuente Tenemos El interruptor Voltaje De 100 A 200 Ahí está Con la salida Convertida Ya de voltaje Tenemos un Pequeño Logotico Metálico De Thermal Y tenemos La salida De los cables Flat Digamos que son Un poquito más Delgados Ventilador de 12 Y bueno Vamos a Instalarla Y a ver Cómo Corre nuestro Equipo Con esta fuente Nueva Antes de Terminar Completamente Con la instalación Le quisimos Hacer esta Pequeña prueba Para que vean Que esto es Uno de los Artículos De Thermal Tech Para las fuentes De poder Que es bastante útil Lo utilicé Naturalmente Antes de Cambiar la fuente Que este es Un Tester Para fuente De poder Thermal Tech O el Doctor Power Que es muy Conocido Esta es la Versión Antigua Ahora creo Que salió La 2 Pero aquí Vamos a Hacerle la Prueba A la fuente Aquí la tenemos Conectada A la corriente Como pueden ver Vamos a Hacerle el Test Que tienen Que encendir Todas las luces Para poder ver Que la Fuente Está en buenas Condiciones Y Ahí Vamos a Ver De hecho Está corriendo El ventilador Podemos ver Que la fuente Está cumpliendo Con todos Los aspectos Correspondientes Para poder Funcionar Perfectamente Esto es Un muy Buen dato Y un buen Artículo Para tener A quienes Nos gusta Armamos Equipos O Utilizamos Este tipo De cosas Bueno Aquí Aquí Finalmente Tenemos Instalada La fuente Como podemos Ver Ahí Vamos a Hacer un Pequeño Close Up Ahí Tenemos La fuente La tarjeta De video Y todos Los demás Componentes Están Bien Instalados Y vamos A hacer La prueba De fuego Encenderla Para ver Que es Su correcto Funcionamiento Ahí Tenemos El sentido Del equipo Y Ahí Nos da Completamente Y ahí Nos vemos Que en el monitor Nos está dando La señal De video Para poder Culminar La instalación De la fuente De poder Ahí tenemos Ve Entonces Este sería El unboxing Y la instalación Y funcionamiento De la fuente De poder Thermaltake Smart Series 550W 80 plus Bronze Gracias Que les guste El video